¿Cómo lo llevamos a un día solo en las notas del CIE? Nosotros le vamos a dar un formato exactamente igual al CIE. Eso lo ayuda enormemente al profesor. ¿Por qué? Si el profesor tiene una lista cuyos nombres están de repente, tiene un alumno que ingresó a medio año, ese alumno va al final de su lista. Y para pasar notas tiene que volver a regresar o volver a hacer su lista. En cambio, interactiva lo hace por él. Segundo, le va a ordenar los nombres alfabéticamente como dice la norma del ministerio. ¿Quién va primero? ¿Quién va después? Y ese es el que se puede actualizar constantemente. Si tienes un alumno retirado, igual, te va a bloquear las casillas para que no coloques notas donde el alumno que ya se retiró y puedas ponerla tranquilamente. Y en el reporte te sale el alumno retirado, igual que el CIE aquí, pero no te sale nota. Lo que debe evitar que cometen más y apagó. Yo sé que un director tiene que pasar la nota de todos sus profesores. Gracias a interactiva la va a tener a la mano y el morden como se debe ingresar al CIE aquí y no esperar que el profesor de matemática pase tercero, el de comunicación pase quinto y el de arte pase primero. Usted lo va a poder ingresar en cualquier momento. Eso con el CIE aquí en nada más. Ahora tiene que hacer su informe de fin de año. El informe de fin de año tiene que llenar un cuestionario que llamamos por burujas. Burujas tiene que llenar números de alumnos, número de varones, número de mujeres, porcentaje de varones, porcentaje de mujeres, porcentaje de cursos por cada alumno. Tiene que sacarle todos esos formidos y llenar unas bolitas. Esa información normalmente el profesor la saca a mano con una calculadora y haciendo regla de tres simples. El sistema se la da. Le da un porcentaje de varones, un porcentaje de mujeres, le da un porcentaje de nota por homero que no va a tener que hacer nada. Le va a dar una contabilización de exacta cuántos alumnos tienen. Porque esas burujas lo que hacen es cruzar información hasta el último día de los alumnos que tienen. Solo eso en cuanto a administración de estudiantes. Ahora, si quieren unos efectivos de horas de clase, no tienen que contar todas las horas que hizo en el año. Va a interactiva, va a cronología, y le van a saber exactamente las horas que hizo durante el año para su reporte y su informe. Cuántas competencias, cuántas capacidades y cuántos indicadores de producto durante el año también se lo damos. No va a tener que suponerlo. Se lo damos. Y eso va a ayudar a hacer el informe fin de año de revisión de cuentas con los padres de familia. A fin de año, cada profesor hace una revisión de cuentas. Llama a los padres de familia y les dice lo que logró ese año con sus estudiantes. Y nosotros le damos un porcentaje, todavía con cuadros estadísticos, si desea, de todos los logros que hizo. Divido por competencias, capacidades e indicadores por cada uno de los cursos. Y si esto fuera poco, si ya programó la programación anual con nosotros, al siguiente año se leó automáticamente y ya la tiene eso. Tú vas a tener que adecuarla, contextualizarla a los nuevos estudiantes. Ahorro casi un 60% del tiempo solo con eso. A los dos años te daban horas. O sea, a tu colegio le tocaba una hora X para subir. Ahora ya es más libre, ya puedes sentar a cualquier hora. Pero una de las seis horas que se satura. Yo estoy subiendo el Excel al SIAGIE para que lo absorbe y suban las notas. Y si por ahora ve, se mueve un poco más, se cae la línea, el SIAGIE se cierra y tengo que volver a hacer el proceso. Si por ahora ve, el SIAGIE me da un Excel con los nombres estudiantes, yo comete el error de cambiar una coma, un punto, para actualizar el nombre oficialmente, ya no me va a afectar el SIAGIE. Y todos esos son detalles que hacen que tener a la mano las notas exactamente igual como el SIAGIE, SIAGIE, sea la mejor ventaja. SIAGIE. Entonces, tienen que convertir todas sus notas de ellos para hacer reportes SIAGIE y a veces los comentarios son validados. Y que la SIAGIE hace por ello.